Buenos días, Orlando. Gracias por venir a Barcelona Health Hub. Además, hoy es todo un mérito venir, porque es como una prueba de riesgo entre el frío, el viento, o sea, que se agradece todavía más. Ahora, en estos momentos en que cuesta tanto que la gente salga de casa con esto del famoso home office, te lo valoro doblemente. Cuéntanos un poco quién es Orlando y todos los cambios que ha habido últimamente en tu vida, que yo creo que son cambios bastante importantes y decisivos. Muy bien. Oye, Ivana, muchísimas gracias a ti, al equipo de Barcelona Health Hub. Siempre es un placer estar aquí. Y, bueno, a pesar del frío, de todo eso, lo que estamos viviendo estos días, pero bueno, siempre es bueno estar en contacto con el ecosistema y, sobre todo, con un ecosistema tan maravilloso como Barcelona Health Hub, donde lo que tenemos al centro es la vida, ¿no? Es mejorar y prolongar la vida de las personas. Creo que eso es muy bonito. Así que yo encantado de estar aquí. Bueno, ¿quién soy? Soy Orlando Vergara. Tengo la fortuna de haber trabajado en muchísimos países en Europa, en más de 50 países he tenido la oportunidad y tengo más de 20 años de experiencia en el sector salud. Y, bueno, últimamente he decidido hacer un parón en la vida de mi industria farmacéutica para enrumbarme en un camino completamente diferente, siempre en el sector salud, pero desde otro ángulo, como buen fiel creyente de los ecosistemas. Pues es de valientes, ¿no? Dejar un poco esa estructura y esa confortabilidad de una corporate, aunque no sea fácil, evidentemente, trabajar en una corporate y con proyectos tan grandes como tenías tú últimamente en Novartis, pero no deja de ser de valientes de decir, bueno, pues ahora empiezo yo y voy a ver qué puedo hacer. ¿Y hacia dónde vas a ir? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Mira, una de las cosas que siempre he preguntado, ¿no? Me hablamos de los ecosistemas. Dos cosas. O sea, a mí me apasiona el mundo de los ecosistemas. Creo que al día de hoy no hemos entendido aún bien qué significa y cuál es el valor que nos pueden aportar. Soy un fiel creyente que las empresas no van a competir contra empresas, sino son los ecosistemas que van a competir contra ecosistemas. Y además, creo que todo el valor que estamos creando aún no somos capaces de capturarlo plenamente. Y hay una gran oportunidad y creo que se necesitan, digamos, orquestadores en los sistemas de salud que ayuden a los diferentes actores a poder capturar ese valor que aquí en España, sobre todo, también impulsados por Barcelona Health Hub, hay una gran oportunidad. Entonces, veo eso y, bueno, muy pronto sabrás un poco más. Bueno, y entre medio de toda esta aventura tan valiente, decides, nosotros muy contentos y muy orgullosos, decides ser embajador de Barcelona Health Hub y representarnos un poco cuando vas por el mundo. Y aparte, ahora me acuerdo, en el último evento nuestro, en el Summit, te dan un premio como embajador de salud digital. ¿Qué representa esto todo para ti? Bueno, bueno, bueno. Mira, nunca en mi vida enrumbé, abrí las puertas hacia los ecosistemas pensando de poder ser un influyente en la salud digital. Pero una de las cosas que, reflexionando y me he dado cuenta, es que las empresas no lanzan productos ni servicios. Las empresas tienen que lanzar ecosistemas. Entonces, cuando estaba trabajando en el mundo farm y teníamos que lanzar productos, dije, tengo dos caminos. O sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo por muchos años, o trato de poner al centro cuál es la verdadera necesidad. Y al centro decidimos ver la organización desde un producto a poner al centro el outcome en salud. El outcome en la esclerosis múltiple. ¿Cómo podemos mejorar el outcome en la migraña? Y me di cuenta que todo lo que estaba alrededor de ese outcome eran empresas farmacéuticas, instituciones, pagadores, médicos, enfermeras, startups. Y teníamos que salir. Y las startups tenían soluciones digitales. Por tanto, me di cuenta que la única manera para poder mejorar los resultados en salud es abrirte al ecosistema. Y entender cómo la digitalización en ese momento podía ayudarnos a mejorar muchas cosas. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades neurológicas. Ansiedad, depresión, miedo, fobia. Las terapias digitales te ayudan. Entonces, por eso me metí en este mundo que nadie hace cinco años quería. Bueno, de valientes. ¿Y qué opinas de esta incursión? Sobre todo en las compañías aseguradoras que se giran y ven a las gafas, que cada vez se acercan más. Ese Google, Amazon, Facebook y Apple. Y esa, bueno, dominan absolutamente todo nuestro día a día, todos nuestros movimientos, todos nuestros datos. Y, bueno, el otro día escuchaba que dijo, no, Jeff Bezos no era, era Elon Musk, dijo que iba a comprar una aseguradora porque tenía claro que el futuro era la salud. Y, claro, cuando oyes estas cosas y supongo que trabajas en una corporate, sea una industria farmacéutica en tu pasado o sea en una aseguradora, debes pensar, guau, ¿qué va a pasar en ese futuro? ¿Qué va a pasar? Mira, yo lo que creo es, independientemente de quién lo resuelva, hay problemas importantes en la humanidad que hay que resolver. Primero, por ejemplo, en Europa, el envejecimiento. Claro, cronificación. Cronificación, correcto. Mira, la población mayor de 65 años va a duplicar en los próximos 8 o 10 años en España. Y esa población consuma el 70% de los recursos de la salud. O sea, ya es un tema importantísimo. La segunda, piensa a la pandemia. Los gobiernos van a tener que invertir en defensa de la salud y en seguridad de la salud. Defensa de la salud, es decir, defendernos contra las pandemias. Y la seguridad de la salud me refiero cuando tenemos que viajar. Tenemos que tener una cierta seguridad. Entonces, yo creo que en el futuro se va a ver muchos recursos en prevenir ataques pandémicos y protegernos sobre la seguridad. Entonces, envejecimiento, prevención. Hoy día tenemos el 80% de los recursos se gastan en actuación. Mañana hay que volver a hacer prevención. Y eso es por lo que respecta a esos puntos más, digamos así, institucionales. Luego tienes áreas terapéuticas. Áreas terapéuticas tenemos el problema cardiológico, oncológico y neurológico. Y en el neurológico tenemos lo que te dije antes, ansia, depresión, ansiedad. Mental health. Y la falta de sueño. La falta de sueño y la parte de soledad va a ser uno de los temas súper, súper importantes en el futuro. Entonces, que sean los GAFA o que sean las aseguradoras, yo creo que es el momento del ecosistema que lo puede resolver. Que lo puede resolver. No sé si estamos preparados para esta revolución, ¿no? Porque ya desde el paciente, al médico, a la enfermera, a la persona que trabaja en el CAP, las administraciones, los hospitales, lo vivimos cada día. No sé si somos conscientes del cambio que nos viene por delante, pero seguramente que será apasionante. Y si estás en el sector salud y digital, como nosotros, yo creo que hay una parte un poco romántica que dices, bueno, estamos aquí para ayudar a todos. Muchas gracias, Orlando. Yo, ha sido súper interesante, me quedaría que una hora más hablando, pero hacemos entrevistas así, fast track. Te hago ahora tres o cuatro preguntas. Sí, 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 lo que tú quieras. Díganme, ¿tú Netflix o Disney? Bueno, yo más Netflix. Más Netflix. ¿Tapa o vermouth? Mira, prefiero un vermouth de sábado con unas capitas. Perfecto. ¿Trabajo o familia? Trabajo o familia. Te digo la verdad, familia. Familia. Bueno, ¿y Barcelona o Silicon Valley? No, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Yo creo que en todas las entrevistas nadie se ha atrevido a decirme Silicon Valley y no se ha atrevido. No, no, no. Y es más, mira, aquí es una cosa que vengo diciendo desde hace muchísimos años. Yo creo mucho en las tres B. Boston, Basilea y Barcelona. Ah, me gusta. Ese es el triángulo, no son de las Bermudas, pero son el triángulo de las tres B, donde en Boston tiene la mayor grande innovación en investigación científica y biomédica. Basilea tiene el mayor número de startups por metro cuadrado y Barcelona es el movimiento efervescente más importante en salud que está acelerando. Me acabas de dar una idea de mesa de room table para el Health Revolution Congress, ¿no? Esto de las tres Bs lo veo potente. Mira, a ver, siempre se aprende algo y siempre es bueno salir de casa para juntarte. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.